Hoy te traemos la oscura leyenda de los túneles de Shanghai de Portland. A mediados del siglo XIX, los bares de la ciudad de Portland, en la costa noroeste de los Estados Unidos, ocupaban manzanas enteras, y su paseo marítimo era un bullicioso centro para el comercio marítimo internacional. Sin embargo, la ciudad escondía mucho más que una efervescente actividad económica, y es precisamente en esto en lo que vamos a detenernos, en la oscura leyenda conocida como los túneles de Shanghai. Debajo del Old Town Chinatown, el centro original de la ciudad, en los conocidos como túneles de Shanghai, la verdad parece que se entremezcla con el mito. En esta ciudad, Portland, muy próspera en el siglo XIX, siempre se ha dicho que un extenso laberinto de sótanos interconectados, habitaciones improvisadas y túneles de techo bajo se extendían hasta el paseo marítimo, lo que facilitaba el contrabando de mercancías ilegales entre la costa y los barcos que allí fondeaban. Algunos incluso cuentan que estos túneles también se utilizaron como pasadizos secretos a bordeles subterráneos, fumaderos de opio y casas de juego, o como prisiones temporales para hombres y mujeres secuestrados. Y es en esto último donde nos detendremos, en lo que por entonces se llamó Shanghai o Krimping, que consistía en secuestrar hombres y venderlos como esclavos a capitanes de barcos que necesitaban tripulación. Esta práctica, dicen, tuvo su origen en la famosa fiebre del oro que sedujo a miles de buscadores de fortuna y los atrajo a los Estados Unidos. Parece que la escasez de mano de obra cualificada se convirtió en un problema para los armadores de buques norteamericanos, y a mediados de este siglo XIX, cada vez resultaba más difícil encontrar marineros que estuvieran dispuestos a enrolarse como tripulación en los barcos que cubrían las rutas por el Océano Pacífico hasta Oriente. A causa de esa escasez, en 1850 se inició esta terrible práctica delictiva de trata de seres humanos. La dinámica de esta práctica era la siguiente. Se emborrachaba a hombres jóvenes sanos y fuertes en las tabernas del puerto para secuestrarlos. Para cuando despertaban, ya se encontraban en alta mar, donde ya no podían escapar y solo les quedaba asumir su situación o lanzarse por la borda, arriesgándose a sobrevivir y, paradójicamente, ser acusados de abandonar su puesto. Por lo que, a la mayoría, solo les quedaba asumir su terrible destino y trabajar durante el resto de la travesía hasta Shanghai, en China. Con el paso de los años, los contrabandistas de mercancías y personas fueron perfeccionando estas prácticas y se acabó construyendo una extensa red de túneles que comunicaba los sótanos de numerosos locales de la ciudad mediante trampillas que conducían a las celdas donde los pobres incautos dormían la borrachera hasta que los embarcaban a la fuerza. La ley de Maguire del año 1895 y la ley de Blanca del año 1898 debilitaron el Shanghai y fue finalmente la ley de la gente de mar del año 1915 la que finalmente declararía ilegal el Shanghai. En nuestros días, la ciudad de Portland es conocida como la ciudad de las Rosas pero desde 1850 hasta 1941 fue conocida como la ciudad unheavenly precisamente por la práctica generalizada del Shanghai. Además de las redes de los túneles de Shanghai, donde se vendían a los hombres para trabajar como esclavos en alta mar, eran comunes los fumaderos de opio secretos y las tabernas clandestinas durante la prohibición. Algunos historiadores ponen en duda toda esta leyenda ya que muchos de los túneles son actualmente inaccesibles o están colapsados. Alegan estos detractores de la leyenda que estos túneles si acaso fueron utilizados en alguna ocasión para esta terrible práctica pero no de forma generalizada y durante décadas y que buena parte de los objetos allí encontrados pudieron haber sido puestos allí para alimentar el mito. Sea como fuere, la historia es verdaderamente increíble.